Muchas actividades para mayores y pequeños son las que este mes de diciembre se vienen realizando en Plasencia, con motivo de la Navidad y fin de año. Plasencia en redes sociales ha asistido a algunas de ellas, en este caso coincidiendo con el programa Navidades Solidarias en Familia, organizada por su concejalía desde el Ayuntamiento de Plasencia. Recogida de juguetes, alimentos no perecederos y actuaciones como las del mago extremeño Jorge Luengo, que hizo disfrutar con su magia a mayores y pequeños en el Auditorio Santa Ana de Plasencia. Bueno, pues efectivamente aquí estamos en este Auditorio de Santa Ana, acaba de finalizar esta magnífica actuación de nuestro mago ilusionista, y ahora preguntaré cómo quieren que le llame, Jorge Luengo. ¿Qué tal, Jorge? Pues la verdad que encantado, con un auditorio a reventar de niños, de padres, de familia, ¿qué más se puede pedir? Que viva la magia, que la gente disfrute y que nos acompañe como ha sido en el espectáculo nuestro amigo Bolita, que ha hecho toda la magia, por gran parte de ella. Toda la ha hecho él. Jorge, has hecho tú ya la frase de Walt Disney, ¿si puedes soñarlo? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. Lo puedes crear. ¿Cómo un niño de cuatro años ya puede pensar en ser mago? Yo creo que todos de pequeño tenemos sueños, y lo único que ocurre es que cuando nos vamos haciendo mayores, la vida nos va rompiendo esos sueños de un modo u otro. Yo tengo la suerte de que mi sueño era ser mago, y hay una frase que es, y como no sabían que era imposible, lo hicieron. A mí es una frase que siempre me ha gustado mucho, porque define realmente el modelo de vida que yo siempre llevo. Siempre he tenido la suerte de que todo me ha salido muy bien, y he tenido el placer de poder disfrutar haciendo lo que hago. Entonces, para mí, estar en un día como hoy, en una causa como esta, y que la gente disfrute y se ilusione, y viva de nuevo la magia, creo que es único. Genial. Eres muy joven. Bueno, no tanto ya, ¿eh? Eres muy joven, y tienes ya una serie de premios y reconocimiento fenomenal, como ese premio mundial de la magia. Fue simplemente un reconocimiento por un número a nivel de innovación de hacer algo diferente, ¿vale? Pero realmente es un pasito. O sea, para mí no es como llegas y ya has llegado y ya lo tienes, sino creo que es un paso en una escalera que tiene muchos peldaños y que sí, te anima, te alegra, te satisface, pero que hay otros muchos que recorrer y que el subir esa escalera día a día es lo que de verdad te hace feliz, o por lo menos en mi caso. ¡Gracias! 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 Bueno, sigo intentando ilusionar a la gente. Yo considero que la gente, una ilusión como que ve a una chica cortarse en dos, separarse y juntarse, ya lo ha visto todo el mundo, ya sabe todo el mundo de un modo u otro lo que va a ocurrir y el efecto sorpresa, que para mí es imprescindible la magia, se pierde. Entonces, creo que el poder llegar a las personas, seguirlas ilusionando y sobre todo emocionando es imprescindible porque realmente de eso va la magia, de emocionar, de emociones, porque es cuando nosotros más nos emocionamos cuando aprendemos. La diferencia entre un niño que tiene 5 años y un adulto que tiene 50 es que el niño llega a casa y le dice mamá, he aprendido esto, 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 y viene emocionado a su casa. Y el adulto cuando llega a su casa le dice, bueno, pues hoy un día como los demás. O sea, esa falta de emoción es la que yo quiero transmitir, tengamos 5, 15, 20, 50 o 100 años, ojalá. Yo siempre he tenido una pregunta, si alguna vez me encontraba un mago. Pregunta Isabel. Pero es que ya no es la pregunta, o sea, ya lo afirmo. La pregunta es, ¿la magia existe? ¿He podido comprobar que la magia existirá? Yo creo, bueno, mi manera de ser es, si la magia no existiera yo no podía estar aquí. Un actor puede disfrutar y hacer distintas obras porque hace distintas obras. Si yo no hiciera magia y pensara que estoy engañando a la gente, no me ilusionaría, no disfrutaría y no compartiría esa sensación. Y yo sé que en la cara se nota, en tu voz, en tu manera de transmitirlo. Yo tengo que soñar con que estoy haciendo magia día a día y cada vez que me subo a un escenario puedo hacer magia porque tengo una profesión que te permite ser mago 24 horas al día y te permite compartirlo con la gente. ¿Qué le pides al 2015? Que la gente se siga ilusionando, que la gente siga disfrutando y que la gente crea los sueños porque al final es la manera de hacerlo realidad. Yo tuve uno y quería ser mago y tengo la fuerza de poder estar aquí, pero yo creo que la gente tiene muchos sueños y yo lo único que le pido es que no se rindan, que sigan haciendo lo mismo y que sigan luchando por ello porque de verdad merece la pena. Así que me encantaría que en 2015 mucha más gente cumpla su sueño. Muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias. Bienvenido a tu tierra y feliz año. Muchas gracias. Feliz año igualmente y que disfrutéis muchísimo y tengáis en estos momentos mágicos una ilusión como no. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno Maite, como broche de oro no está nada mal la actuación de hoy de Jorge, ¿no? No, la verdad es que lo que he dicho cuando le he presentado, ya no solo la calidad que tiene como mago, como profesional, que es que es un gran profesional, un gran mago, sino que además la calidad humana que tiene Jorge. Una actuación que ha entrado dentro de ese programa de Navidades Solidarias en Familia y ya terminamos hoy, que empezó el día 20. Así es. Con la entrega de juguete por parte de nuestros amigos, los moteros, que lo disfrutamos mucho. Un saludo. Un abrazo enorme porque son personas, la verdad, están, Maite, lo que necesites, que si hay que recoger a juguetes de material para los niños, aquí nos tienen, o sea que son gente, la verdad es que es lo que se puede contar. ¡Suscríbete al canal! Y luego, por otra parte, está también recogida de alimentos no perecederos en el Palacio de Juegos. Eso es, en el Palacio de Juegos, el día 22, recogimos los juguetes para los niños, para todas las acciones, Apanorte, Red Madre, y ahora hoy, 29, se recogen los alimentos para también, para las asociaciones, para que puedan repartirlos para las familias más necesitadas de presencia, así es. Sí, porque todas estas actividades, lógicamente, tienes un fin en común. Esta de hoy recogía material escolar para el programa de familia, los niños, que estamos atendiendo a 30 familias, son 60 y tantos niños que estamos atendiendo en el programa de familia y, la verdad, pues les va a venir muy bien este material y, además, pues han disfrutado también, pues de Jorge Lombo, que es un gran mago, como te he dicho antes. Bueno, Maite, estamos a final del 2014. Sí. Dentro de tus tres concejalías, es que has tenido un año muy, muy, muy completito, igualdad, accesibilidad y familia. Sí. ¿Qué destacamos de estas tres concejalías? Bueno, en las tres concejalías podemos destacar, pues sí, actividades que hemos realizado. En todas ellas hemos sacado una guía para que la gente conozca los recursos que hay en Plasencia. Así, en la concejalía familia hemos sacado, para que sepan dónde están las ayudas, todas las familias, y familias numerosas, sepan dónde tienen que buscar la ayuda, porque en la época que hemos vivido, pues ha sido un poco así. Entonces la gente estaba chuchada y, bueno, pues ahí con una guía, ellos podían, mirándola fácilmente o descargándola de la web municipal, donde podían recurrir a buscar sus ayudas, ¿no? Igualmente, con la concejalía de accesibilidad en hostelería, hicimos la guía para hacer eso, porque las personas, todo el mundo, todas las personas con discapacidad física y sin ellas tienen derecho a entrar en cualquier negocio y, hombre, también el negocio, si sabe que está poniendo barreras arquitectónicas que con una pequeña obra... Que facilite el acceso a estas personas, pues esas guías están también desde la concejalía de accesibilidad. Y la última que hemos sacado ha sido desde la concejalía de Igualdad, la guía de recursos, de todos los recursos que tenemos de violencia de género. Para que la gente conozca la oficina de igualdad, que conozca el punto de atención psicológica, que conozca que tenemos aquí a SEFAME, que el servicio de infancia y menor, que tenemos también a la OPAP, todos los... en la oficina de igualdad del juzgado, que sepan los recursos que tenemos de violencia en Plasencia, así como el piso de emergencia para estas mujeres que tenemos víctimas en Plasencia. La verdad es que esa guía estoy contenta porque es un recurso necesario para todas las mujeres que se vean víctimas y que se vean sin salida, o que sepan que no, que hay salida. Entonces, pues sí, es una guía que también la pueden descargar a través de la web municipal y que, bueno, que el 016 está ahí, ya sabe que es un teléfono que no queda rastro y que puede servir también para ayuda para todas ellas. Bueno, Maite, ya por último, el 2015 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le pide Maite al 2015? Pues mira, yo siempre digo que para que se cumplan los sueños hay que perseverar, hay que tener perseverancia, entonces no dejar esa perseverancia y continuar trabajando, y lo que pido, pues que los placentinos, bueno, pues lo mejor para todos ellos. Para todas placentinas y todos placentinos, salud y lo mejor para todos ellos. Ya está. Muy bien, pues muchas gracias y feliz año, Maite. A ti. Gracias. 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 Gracias.